Este amor es un juego, pero yo me lo he tomado muy en serio Y ya no hay remedio, porque yo me he vuelto ciego Y voy prendido de tu pelo, a donde vayas corazón, a donde vayas Yo tengo una enfermedad de ti, me hace daño todo si no estás Necesito compañía de tu amor Yo tengo un fanatismo ciego corazón, una necesidad, una dependencia loca De tus cosas y tu forma de mirar Yo tengo una enfermedad de ti, mi voluntad no puede resistir No decido si me quedo o si me voy Sé que al final tú no eras para mí, pero es que el alma no sabe elegir Perdí la brújula, no sé ni a dónde voy Este amor es un juego, pero yo me lo he tomado muy en serio Y ya no hay remedio, porque yo me he vuelto ciego Y voy prendido de tu pelo, a donde vayas corazón, a donde vayas Yo tengo una enfermedad de ti, me hace daño todo si no estás Necesito compañía de tu amor, necesito compañía de tu amor Yo tengo un fanatismo ciego corazón, una necesidad, una dependencia loca De tus cosas y tu forma de mirar Este amor es un juego, pero yo me lo he tomado muy en serio Y ya no hay remedio, porque yo me he vuelto ciego Y voy prendido de tu pelo, a donde vayas corazón Este amor es un juego, pero yo me lo he tomado muy en serio Y ya no hay remedio, porque yo me he vuelto ciego Y voy prendido de tu pelo, a donde vayas corazón, a donde vayas Z Z